Muy buenas mis amores, bienvenidos un día más al canal, yo soy Tami y hoy os traigo una delicia de receta Un bizcocho super esponjoso, jugoso de calabaza, que estamos de temporada con la calabaza Repleto de especias, ay de verdad, es que me muero, se me cae la baba, tenéis que probarlo Es super fácil de hacer y está de muerte, así que no me enrollo más Y os dejo con la receta, pero antes No olvides, seguidme en mis redes sociales, que aparecen por aquí y aparecen por aquí Donde a lo largo de la semana voy colgando recetitas extra, como tortitas, como galletas saludables, como brownies Infinidad de postres, delicioso, relleno, jugoso y aparte, cositas de mi vida personal Así que podéis conocerme un poquito más Y nada más chicos, sin más dilación Comenzamos Los ingredientes que vamos a usar para el bizcocho son 250 gramos de harina 260 gramos de calabaza 125 mililitros de aceite Una natilla de vainilla 80 gramos de azúcar moreno 60 gramos de azúcar blanca 3 huevos Un sobre de levadura química 2 cucharaditas de canela 2 cucharaditas de canela 1 media cucharadita de jengibre 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada Y un cuarto de cucharadita de clamo en polvo Primero vamos a comenzar a cocinar la calabaza Para ello le colocamos papel film transparente Le pinchamos por encima unos agujeros Y lo vamos a cocinar en el microondas al vapor Por aproximadamente unos 2 o 3 minutos Yo meto primero un minuto Dejo que se cocine durante un minuto Lo saco, lo pincho con un tenedor Que sigue durito Vuelvo a meterlo otro minutito Y así es como la voy cocinando Pasado el tiempo Sacamos del microondas Retiramos con mucho cuidado Ya que el vapor que sale Puede quemar Así Lo sacamos un poquito Y con un tenedor pinchamos ¿Veis? Está blandita Eso quiere decir que nuestra calabaza está Lista y cocinada Ha tardado 3 minutitos Así que retiramos con cuidado El papel film Hay que tener cuidado porque quema Retiramos el papel Y esto lo vamos a dejar Enfriar a temperatura ambiente Continuamos Separamos los huevos Así Dejamos la clara en un bol bien amplio Y las yemas las vamos a reservar Para más tarde Ahora vamos a hacer un merengue Para ello vamos a batir Durante un minuto nuestras claras Y vamos a ir añadiendo Poco a poco El azúcar Sinceramente para mí Esta es la clave De un bizcocho Súper jugoso Y súper esponjoso La verdad Mira Mira los piquitos que forma ¿Veis? Si conseguís esto Vais a obtener El bizcocho perfecto No solo para esta receta Sino para la que queráis Vamos a reservar Esta temperatura ambiente Hasta dentro de un ratito Cogemos nuestra calabaza Que mientras hemos hecho el merengue Se ha ido enfriando un poco Y con un tenedor Vamos a ir aplastando Hasta hacerlo un puré Lo podéis hacer también Triturándola con La batidora Pero bueno Así se hace muy fácil Porque está muy blandita Y se consigue el mismo resultado Nos aseguramos bien Que no contengan ningún trocito Que todo queda bien 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 machacado Así Y lo vamos a poner aquí En un ladito En un bol Vamos a añadir nuestras yemas Mezclamos así un poquito Y vamos a añadir también Nuestro aceite Así Removemos bien Que se vaya integrando todo Y nuestras natillas Las podéis usar del sabor que queráis Yo las uso de vainilla Y así no le he hecho esencia de vainilla Y queda un sabor Delicioso Además me gusta más usar natillas Que yogur El resultado al final Me gusta más Y aquí mismo vamos a añadir también Nuestra calabaza Y mezclamos muy bien Hasta integrarlo Mirad ¿Veis? Que no queda la calabaza Totalmente triturada Eso luego es Textura que le da al bizcocho Por esta razón no me gusta Triturarla Triturarla en la trituradora Cogemos una lengua repostera Como esta Y vamos a añadir Todo, 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 todo entero Así Lo añadimos por completo Y con la lengua repostera Vamos a ir integrándolo Con movimientos Envolventes Ya sabéis Este paso Este paso Con mucho mimo Mucho cuidadito Y mucho amor Ya que será Lo que nos dé Esa jugosidad Tan extraordinaria A nuestro bizcocho Ahora Ahora el siguiente paso Va a ser Añadir Harina A nuestra mezcla Así Pero la vamos a pasar Por un colador Y la vamos a tamizar Yo lo voy a hacer En dos partes Voy a hacer Primero Una parte de harina Con la levadura La tamizamos Muy bien Para que no nos quede Nada, 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 nada De grumitos Ahora con la lengua repostera Repetimos el proceso Con movimientos Envolventes Vamos integrando Nuestra harina Así Una vez Ya tengamos incorporada Esta primera parte Vamos a añadir El resto de la harina Junto con las especias Yo le voy a añadir Un poco de clavo De jengibre De nuez moscada Y canela Repetimos el proceso Con mucho mimo Y mucha delicadeza Y muchísimo amor Vamos a ir Integrando Nuestra harina Así Pues listo Ya tenemos Nuestro bizcocho Casi Casi Listo Lo dejamos En un ladito Y nos traemos Nuestro molde Yo voy a usar este Se supone Que es Antiadherente Pero sinceramente Pero sinceramente Yo prefiero añadirle Un poco de aceite Y engrasarlo Para asegurarme 100% De que no se me va a pegar Así Y ahora vamos a añadir Nuestra mezcla En el interior Le damos Unos cuantos golpes Para sentarla Bien bien Y que se meta En todas las ranuras Y esto Lo vamos a hornear A unos 170 grados Por aproximadamente Unos 30 minutitos Sabremos que el bizcocho Está hecho Cuando le pinchemos Con un cuchillo Y este Salga limpio El tiempo de horneado Varía en función De la potencia De vuestro horno Así que Haced la prueba Del cuchillo Y os saldrá Perfecto Una vez listo Sacamos Nuestro bizcocho Del horno Para comprobar Que ya está hecho Lo pinchamos Con un tenedor O con un cuchillo Y si sale limpio Quiere decir Que el bizcocho Está listo Lo dejaremos enfriar A temperatura ambiente Una vez frío Lo vamos A desmoldar Así Así Mira veis Buah Que forma Tan bonita Me encanta Y lo vamos a colocar Sobre una rejilla Porque aún Está un poquito Templadito Y caliente Para que termine De enfriar Los ingredientes Que vamos a usar Para el glaseado Son Una cucharadita De esencia De vainilla 20 mililitros Aproximadamente De agua Y 4 cucharadas Grandes De azúcar glas Vamos a continuar Con nuestra receta Y lo que vamos a hacer Va a ser Preparar nuestro glaseado Para ello Vamos a echar El agua Un poquito Del agua Sobre El azúcar glas Y mezclamos Muy bien Así Añadimos también Nuestra esencia De vainilla Y como la esencia De vainilla Tiene color Quedará así Como Marroncito Como yo la quiero Un poco más espesa Lo que voy a hacer Es añadir Más azúcar glas Como un par De cucharadas Esto es opcional Esto si queréis Hacerlo bien Y si no Pues no pasa nada Esta es la textura Que yo busco Y nos traemos Nuestro delicioso Bizcocho Mira que pinta Tiene Y vamos a Añadir Nuestro glaseado Por encima Y listo Ya tenemos listo Nuestro bizcocho De calabaza Con un glaseado Deliciosísimo Pues bueno amores Ya habéis visto Lo sencilla que es De hacer esta receta Y de verdad que es Que está riquísima Además Tiene un aroma Es que si pudierais Olerlo a través De la pantalla Alucinaría Y se os caería La baba Como me pasa a mí Y es que Es súper esponjoso Gracias al merengue Que hemos preparado Los aromas De las especias El sabor De la calabaza Que no tiene mucho sabor A calabaza Pero le da el tuque Justo Para hacer Este bizcocho Súper especial Y luego el glaseado Queda precioso Y es de lo más sencillo De hacer Así que si os animáis A hacerla No olvidéis Etiquetarme En vuestra fotito Para que yo pueda Verla Y ver Esa preciosura De bizcocho Y ese delicioso bizcocho Que habéis creado O cualquier otra receta Que me encantará Verla Y nada chicos No me enrollo más Y os dejo Para que paséis Muy buena tarde Besos